¡Polito! Hola, Yolita. Pasa. ¿Sabes qué? Te voy a dar la llave de la puerta mejor para no estarme levantando a abrirte. ¿Quieres tomar algo? No, Yolita. ¿Te provoca algo de comer? No. Así estoy bien, gracias. ¿Eres tú, Polo, o tu hermano gemelo inapetente? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa cara? ¿Puedes cenarte un ratito conmigo, por favor? Quiero que tomes lo que te voy a decir con bastante tranquilidad, Yoli, por favor. Me estás asustando. ¿Qué ha pasado? Le han dado presión efectiva. Le muestra presión en la carceleta del Palacio de Justicia. No, no, no. No puede ser cierto lo que me estás diciendo. No, no puede ser cierto lo que me estás diciendo. No puede ser cierto lo que me estás diciendo. No, no puede ser cierto lo que me estás diciendo. No. Mi león. Tranquila, Yoli. ¿Sí? Esto es una prueba más que tenemos que pasar. ¿Ya? ¿Cómo quieres que esté tranquila? Mira dónde está mi hijo. No es justo. Él es buena persona. Es bueno con todos. Es buen padre. Es buen hijo. Nosotros lo sabemos, pero los dos tienen tanto poder que han hecho lo que sea para embarrarnos. Son miserables. Son miserables. ¿Cómo pueden haberle hecho esto? ¿Cómo le pueden truncar el futuro así? Hay que ser paciente, Yolita, por favor. No, no, Polo. Yo no puedo ser paciente. Yo no me puedo quedar aquí en la casa esperando noticias. Pero es lo que León quiere. Que descanses. ¡Yo no quiero descansar! ¡Yo quiero justicia! Y en este instante voy a ir a buscar mi cartera. Y voy a ir a buscarlo. ¡Contigo o sin ti! Sabes, Yolita, yo te acompaño. Gracias. Gracias. Yo sabía que me ibas a entender. ¿Cómo no te voy a entender, Yolita? León tiene que salir libre. Esta injusticia no puede durar mucho. Yo le dije... Le dije que no se metiera con esta gente. Pero ya... Ya no voy a llorar sobre leche derramada. Tengo que ser fuerte. Por mi hijo. ¡SUSparte. ¿Usted es mejor que esté libre? ¡Yo sabía que te hayaovers! ¡SUSparte. ¡SUS degree. ¡SUS Süparte!